Muy buenas noches hermanos, gracias a Dios por estar aquí, me venía disfrazado de muñequito hoy día Hermanos, uno de los más grandes males de nuestros tiempos es la soledad Una de las cosas que más está generando el tema de las redes sociales Y muchas cosas propias de la tecnología justamente es la soledad En una investigación que estaba revisando el día de ayer, antes de ayer, perdón Sobre la felicidad y sobre qué es lo que realmente hace especial a ciertas personas Que lleguen a los últimos de sus días satisfechos, felices Tiene que ver mucho con el hecho del vínculo, de estar relacionado, de tener buenos lazos De tener buenas relaciones, relaciones saludables con otras personas Y hoy, en esta noche, hay muchas personas que pasarán solas el inicio de un nuevo año Muchísimas, muchísimas personas Viendo series, viendo cosas indebidas O quizás tomando, embriagándose Pero hay muchísimas personas así ¿Cuántos divorcios han habido a lo largo de este año? ¿Cuántos han perdido algún familiar? ¿Cuántos han pasado por una situación que sencillamente los ha dejado heridos, dolidos, afectados? O quizás por decisiones propias Simplemente han tomado ese rumbo Y hoy quiero pedirles algo bastante inusual ¿Ya? Saquen sus celulares, por favor No es broma, saquen sus celulares Y si no han compartido todavía el enlace del culto de hoy Háganlo, por favor Háganlo Porque hay muchas personas Que ahora mismo están revisando estados Básicamente están esperando que pase el tiempo Pase el rato Y están así Y nunca sabemos Hermanos, no sé si Algunos que están No les voy a decir que me suscriban a mi canal de YouTube Porque sé que ya todos están suscritos Pero hermanos, no sé si ustedes se han percatado Durante estos días Los que están más o menos pendientes de mi canal de YouTube Durante estos días, hermanos Las visualizaciones han aumentado tremendamente Y son sermones los que estoy publicando Ni siquiera estoy publicando cosas así de psicología Solamente estoy publicando los sermones Que estamos compartiendo aquí Y eso es una evidencia de la gran necesidad Que hay hoy en día Todos, de alguna manera u otra Tenemos ese deseo de conectar con otras personas Las redes sociales nos crean una fantasía de eso Y publicar y compartir este tiempo de adoración De cantar juntos al Señor De compartir juntos la palabra de Dios Y especialmente lo que vamos a hablar en esta noche Lo que se ha compartido Siguiendo lo que se ha compartido en la mañana Va a ser de gran impacto Hay muchas personas que están necesitadas realmente Y muchas veces lo que hacemos es ignorar Esa necesidad que hay Y lo hacemos muchas veces no compartiendo Porque es algo tan sencillo como compartir en un estado O quizás a un amigo especial Amigo, te comparto esto, que lo veas Espero que sea de ayuda de edificación para ti O todavía estás a tiempo de llegar Vamos a estar aquí hasta las dos Estás a tiempo todavía para venir ¿Por qué les hablo de todo esto? Porque ¿Cuál ha sido el tema de la mañana? ¿Recuerdan el título? El sermón de la mañana Dios con nosotros Y de qué les empecé hablando Acerca de la soledad Acerca de la soledad Y qué mayor contraste Con la soledad del ser humano En su egoísmo En su egocentrismo Que la gran realidad de Jesucristo Viniendo para habitar en nosotros Y que se ha llamado Emmanuel Dios con nosotros Ya no hay más soledad Una de las cosas que más han estado dando vueltas En mi mente en estos días Justamente era este tema A causa de lo que había estado estudiando Sobre el tema de la soledad Darme cuenta realmente De cuán valioso es para los creyentes Saber que no estamos solos Realmente A veces nos podemos sentir solos Pero nunca estamos solos El Señor que hemos cantado Señor Tu misericordia Tu fidelidad Siempre Nada de falta Todo provee Esto está siempre pendiente de mí Tú eres el Padre celestial Por excelencia Un Padre que nunca se va a ir Un Padre que siempre Va a estar con nosotros Así que Cuando vamos a las Escrituras Y nos damos cuenta Que el Evangelio Es una respuesta Directa y clara A la necesidad Del ser humano Ahora ¿El problema del ser humano Es la soledad? No El problema del ser humano No es la soledad ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado Su condición de pecado Y la soledad Solamente viene a ser Una consecuencia Viene a ser Un síntoma De esa condición De pecado Que es lo que ocurre Básicamente De que Cuando nos vamos al Génesis Encontramos En el capítulo 3 Este evento Que marca Un antes Y un después Es la caída Del ser humano Y en este momento Existe O ocurre Un quiebre En toda la armonía En todo el vínculo En la relación Que existía ¿No? Dios había creado Todas las cosas Y había puesto al hombre Como mayordomo De todas esas cosas Pero no solamente eso Lo había hecho Habitar En perfecta Armonía Con la creación Aunque A muchos esposos Y esposas Les puede parecer Extraño también esto Existía una perfecta Armonía también Entre esposo y esposa Entre Adán y Eva Digo porque En el mundo En el que vivimos No es posible eso ¿Verdad? Estamos discutiendo Cada uno tiene sus ideas Nos podemos pedir perdón En todo y sobrellevar Pero esto es algo De nuestra realidad ¿No? Los que están recién casados Los que están a punto De casarse Por si acaso Está clara la advertencia No vayan a A tener ideas equivocadas Pero Adán y Eva Tenían esa perfecta Armonía Dios estaba Con ellos Habitaba ¿No? Compartían ¿No? Él caminaba con ellos Anduvo con ellos Tenían una perfecta Interacción Un perfecto Vínculo Hasta que El pecado Entró En la raza humana En la creación Y entonces El vínculo Supremo O el vínculo Perfecto Que Que restaura Todo Y que Es la fuente Del amor Para el vínculo Perfecto Se rompió La comunión Entre Dios Y el hombre Fue rota Desde ese momento El hombre Y Dios Estaban separados Por el pecado Es ahí Es ahí Donde inicia La muerte ¿No? Recuerden que la palabra Muerte Significa separación Entonces Esta primera Separación Ocurre Entre Dios Y el ser humano Y al romperse El vínculo Entre Dios Y el ser humano El vínculo Entre el hombre Y la mujer También se rompió La maldición Más que una maldición Era una explicación De qué es lo que Iba a ocurrir Tu deseo Será para contra Tu marido Y tu marido Se enseñará De ti Estará en un conflicto En una continua Lucha de poderes De quien trata De gobernar Y de dominar El vínculo Tan perfecto En esa intimidad Que tenían Que estaban desnudos No se avergonzaban Y que vivían En un perfecto amor Ahora había sido Roto Ahora John Piper En su libro Pacto matrimonial Hace esta aclaración Ellos No se avergonzaban No porque sus cuerpos Fueran perfectos Porque después De la caída Sus cuerpos No cambiaron No se avergonzaban Porque vivían En una perfecta Comunión con Dios Y esa perfecta Comunión Ese amor puro Les daba Un amor De pleno De plena aceptación De plena valoración Donde no había Esa lucha De poderes Pero La ruptura De la relación Entre Dios Y el hombre Generó también Esta ruptura Entre Adán Y Eva Entre el hombre Y la mujer Y como consecuencia Si los dos Que han sido puestos Como mayordomos Sobre toda la creación Está rota Si este vínculo Está roto Entonces también La relación Entre los seres humanos Y toda la creación También es destruida Es roto Es alterado Distorsionado Y esto Se refleja En las palabras De Jesús Diciéndole Ahora Comerás Con el sudor De tu frente Trabajarás La tierra Y te producirá Cardos Y espinas Es decir Solo te va a producir Maleza Y hierba Y hierba mala Y espinas Vas a tener Que sobresforzarte Para poder Comer algo Que sea bueno Para ti Y desde ese Entonces Hasta la venida De Jesucristo La Esta relación O este vínculo Sencillamente No tenía una esperanza La única esperanza Es que en algún momento Vendría un salvador Que destruiría La simiente De la serpiente Y establecería Una nueva simiente Un nuevo vínculo Una nueva relación Esta relación Que estaba dañada Rota por completo Entre Dios y el hombre Alguien vendría A restaurar Esta relación Hacer este puente Entre Dios Y el hombre Y lo que encontramos En Mateo 1 18 al 25 Que hemos leído Justamente Es el cumplimiento Directo De esta promesa Y vamos a A ver Cuáles son Las implicancias De este cumplimiento Dice Y el nacimiento De Jesucristo Fue como sigue Estando su madre María Desposada con José Antes de que Se consumara El matrimonio Es decir Antes de que tuvieran Intimidad Se halló Que había concebido Por obra Del Espíritu Santo Y José Su marido Siendo un hombre Justo Y no queriendo Difamarla Quiso abandonarla En secreto El año pasado Recuerdo haber Predicado ampliamente Sobre esto Si no se acuerdan Pueden buscar En el canal De YouTube De la iglesia Ahí está El sermón completo Donde explicaba Que José No quería Reclamar su derecho Por estar Desposado Con ella Por estar En un compromiso Con ella Porque esto Habría implicado ¿Qué cosa? ¿Qué hubieran hecho Con María? La habrían apedreado Porque si Él decía Ese hijo No es mío Yo no he tenido Intimidad con ella Nosotros no hemos Consumado el matrimonio Entonces Ella hubiera sido Considerada una Adúltera Y el castigo Por el adulterio En el Antiguo Testamento Era la muerte ¿No? Pero José No quería eso Amaba Realmente a María Y lo que hizo Fue querer Abandonarla O dejarla En secreto Es decir Simplemente hacer Como que No hubiera habido Un compromiso O no hubiera habido Vamos a decirlo En nuestros términos Un noviazgo ¿No? Recuerden que En aquellos tiempos Un compromiso De noviazgo O que esté pedida O que estén comprometidos Ya era suficiente Para considerar Los que uno Estaba casado Con el otro ¿No? Esto era algo Que se hacía Normalmente Entre los padres O entre el novio Y los padres De la novia Y por lo tanto Normalmente No se difundía Hasta que ya Estuvieran a punto De casarse Es por eso Que él podría Dejarle en secreto Y pues simplemente La familia Sabría Y no habría más Pero mientras Pensaba en esto Aquí que se le ha Apareció en sueños Un ángel Del Señor Diciendo José Hijo de David No temas Recibir a María Tu mujer Porque el niño Que se ha engendrado En ella Es del Espíritu Santo ¿No? No sabemos exactamente Cómo fue esto No es que se le apareció Un ángel Mientras estaba durmiendo Sino que un ángel Se metió en sus sueños ¿No? Estoy justamente Elaborando Una serie De 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 ¿Cómo le llaman esto? De guiones Sobre cosas Que no me dejan dormir De la Biblia ¿Cómo es posible Meterse en el sueño De otra persona? Sé que hay películas Que hablan de eso Pero Exactamente ¿Cómo es eso posible? ¿No? Bueno Un ángel El ángel del Señor Un ángel del Señor Se metió en el sueño De José Y le dio un mensaje Muy claro Era tan claro El mensaje Y era De alguna manera Tan diferente Lo que estaba ocurriendo En su sueño Que José Cuando despertó Sabía que esto Era algo del Señor Sabía que no era Simplemente Una indigestión O su gran imaginación Que había tenido Sino que era Algo realmente Que venía del Señor José hijo de David No temas recibir A María tu mujer Porque el niño Que se ha engendrado En ella es del Espíritu Santo Y dará a luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Porque Él Salvará a su pueblo De sus pecados Y aquí lo que está diciendo Es Él es el Salvador Y después dice Todo esto sucedió Para que se cumpliera Lo que el Señor Había hablado Por medio del profeta Diciendo Y aquí es lo importante Nuevamente Esto que se va A mencionar ahora Es parte de una profecía Del Antiguo Testamento Pero no solamente esto Sino que es parte De la profecía No es simplemente Una profecía cualquiera Porque hay muchas profecías A lo largo del Antiguo Testamento Algo de Creo que son algo de No recuerdo si eran Seis mil O dieciocho mil Algo así Que eran los Números de profecías Había visto bastantes nombres No recuerdo Cuáles de los dos eran Pero hay muchas profecías En el Antiguo Testamento Pero esta es La profecía Es la profecía Importante La profecía central ¿Por qué? Porque esta profecía Tiene que ver justamente Con la gran Con el gran anhelo Con la esperanza Que ha tenido El ser humano Desde la caída ¿Qué cosa? La venida De un redentor La venida De alguien Que restaure Todo lo que se había Destruido Con el pecado Y digo que Ese es una Un anhelo Desde la caída Porque cuando Eva Concibió A Caín Ella esperaba Que Caín Fuera ese hombre Que restaurara Todo Pero no fue así Esperaba que Abel Fuera ese hombre Y tampoco Fue así Espero que Seth Fuera ese hombre Pero tampoco Fue así Ninguno De estos hijos Que Eva Tuvo Fueron Ese redentor Ese salvador Y yo imagino Esta Esta sensación Esta 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 angustia Ellos Experimentado Experimentaron Un estado De perfección De plenitud De completa paz De completa Amor De completa Comunión Con Dios Ninguno De nosotros Ha experimentado Eso Ellos lo experimentaron Y habiendo Disfrutado Y habiendo Probado De eso Ahora Experimentaban La mayor Desolación Experimentaron Realmente Lo que significa No tener No disfrutar De todo eso Que lo tenían De manera Gratuita En el huerto De Así que Cada hijo Que Eva Concebía Para ella Era la esperanza De Este será El salvador Este será El salvador Finalmente Podremos Volver Otra vez A ese momento Finalmente Podremos Volver A esa situación A ese estado En que estábamos Antes Pero No fue así ¿Y cuántos años Vivió Adán? A ver Hay doble panetón Para el que ¿Y te acuerdan? 930 años Vivió Adán 930 años Esperando Esa Promesa Pero Nunca vio Completada Esa promesa Vio Vestigios Vio Anuncios Vio rasgos De eso Pero no Vio el cumplimiento Perfecto De esta promesa Una Simple Y sencilla Jovencita Como ya les he dicho Entre 15 y 17 años Estaba a punto De contemplar eso María Y Es por eso Que esta profecía Es tan importante He aquí La Virgen Concebirá Y dará A luz Un hijo Nuevamente La Virgen Concebirá Y dará A luz Un hijo Y aquí En el hebreo Las palabras Que se usan Para hijo Y para hija Son muy diferentes Al igual Como para nosotros Hijo Hija Solamente cambia Una palabra Pero en inglés Son diferentes No son Todos Creo que se dice hija Entonces Son diferentes En el hebreo También son muy diferentes Porque era la idea De concebir Un hijo Hombre Para que se convierta En el salvador Pero Este no era Un hijo Cualquiera Este Es A quien se le pondrá Por nombre Emanuel Que traducido Es Dios Con nosotros Emanuel Dios Con nosotros En todas Las culturas En todos A lo largo de la historia Siempre ha habido La esperanza Y el anhelo De un salvador Basta con ver La cultura popular Hoy en día Las películas Y todo lo demás Siempre Estamos En la idea En la esperanza De un salvador Quizás han escuchado De Prometeo O Hércules En la cultura griega O De Los Césares En la En la cultura romana O del famoso Thor ¿No? Entre los Entre los Vikingos Entre los nórdicos Todos siempre Han tenido la esperanza De que en algún momento Alguien Viniera Y cumpliera Ese rol De salvar Y restaurarlo Todo Pero ninguno De ellos Era Todos eran ficción Todos eran Solamente Cosmovisiones Eran Ideas ¿No? Así como Aquí tenemos La El mito De Los hermanos Ayar O de ¿Cómo se llaman? Oye Mango Kappa Y Mama Ocleo ¿No? Son solamente mitos Parte De nuestra Tradición O de la Cosmovisión Andina O Inca Para explicar Que algo Grandioso Ha ocurrido Pero Aquí no está Ocurriendo Algo Grandioso Con bombos Y platillos Con Fuegos Artificiales Está ocurriendo Algo Muy Simple Aparentemente Y muy En secreto Pero Pero este Niño No es Cualquier Niño Es Dios Mismo Con Nosotros Ya no Hay más Soledad Ya no Hay más El temor De esta Separación Entre Dios Y el Hombre Ha venido Dios A habitar En media Nuestro Y esta Ruptura Que existía Ya no Existirá Más Si había Desesperanza Había Angustia Para la raza Humana La venida O el anuncio De la llegada De este Niño Marca Una gran Diferencia Marca un Antos y un Después Ya no Hay más Soledad Para el Ser Humano Y cuando Despertó José Del sueño Hizo Como el Ángel Del Señor Le había Mandado Y tomó Consigo A su Mujer Y la Conservó Virgen Hasta que Dio a Luz Un Hijo Y le Puso Por Nombre Jesús ¿Cuál Era el Propósito ¿Cuál Era el Propósito De Explicarle Esto a José ¿Por qué No Anunciarlo Abiertamente Públicamente ¿Por qué No Apareció Un Ángel Y Lo Anunció A todos Abiertamente ¿Por qué De una Manera Tan Reservada Tan Cautelosa Porque Este Mensaje Aunque Es Maravilloso Para Aquellos Que Están Esperando El Cumplimiento De Estas Profecías También Era Una Amenaza Radical Contra Aquellos Que Aparentemente Están Felices Aparentemente Están Bien Viviendo De espaldas A Dios Y Viviendo En la Agonía De Soledad Sin Dios Todos Nosotros Estuvimos En esa Misma Situación Todos Nosotros Hemos Vivido Esa Soledad De Vivir De espaldas A Dios Estar En la Angustia Más Profunda En la Peor Condición De Condenación Sin Dios Y Camino A la Condenación Eterna Todos Hemos Estado En esta Situación Y Para Muchos Así Como Hoy en Día Muchas Personas Se Siguen Burlando De Dios Para Muchos De Nosotros Este Mensaje Fue Simplemente Algo Que Inicialmente Rechazamos Cuantas Veces Hemos Escuchado El Evangelio Cuantas Veces Hemos Oído El Evangelio Pero Fue Solamente En la Gracia De Dios En la Misericordia De Dios Que En su Momento Él Rompió Nuestro Corazón De Piedra Y Nos Hizo Entender Esta Maravillosa Verdad Cuantas Veces Vivimos O Hemos Vivido O Hemos Tratado De Vivir En Nuestras Fuerzas Sin Dios Tratando De Hacer Las Cosas A Nuestro Modo Y Solamente Llevándonos Por Mal Camino Pero Pero El El mensaje De Dios O La Verdad La Noticia De Que Dios Ahora Está Con Nosotros Es Un Mensaje No Solamente De Gozo Y Alegría Sino También De Esperanza Para Nosotros Porque Ahora Mismo Nosotros No Tenemos A Jesús No No Está Él A Nuestro Lado Como Lo Tuvieron Los Disípulos O Lo Tuvieron Las Personas Que Fueron Contemporáneas a Él Pero Él Nos Ha Dado Su Espíritu Para Que Experimentemos En Nuestras Vidas En Nuestros Corazones En Nuestras Mentes La Realidad De Que Dios Está Con Nosotros Es Más El Apóstol Pablo Va A Decir Que Cristo Está En Nosotros Y Que Más Nosotros Estamos En Cristo Él Está En Nosotros Y Nosotros Estamos En Cristo Ya No Hay Más Soledad Usted Y Yo Si Estamos En Cristo Somos Parte De Un Cuerpo Somos Parte De Un Pueblo Santo Escogido Por Dios Llamado Por Dios A Ser Su Pueblo Su Yo Solamente Y Es Por Eso Que Me Preocupa Me Angustia Me Desconcierta Cuando Hay Muchos Hermanos Que Parecen No Entender Esta Realidad No Solamente Que Dios Está Con Nosotros Sino Que Esta Es Una Realidad Que Nos Hace Parte De Un Pueblo Esta Es Una Realidad Que Nos Hace Parte De Una Comunidad De Una Iglesia De Una Familia No Es Una Realidad Individual No Es Posible Vivir El Evangelio Así Básicamente No Podemos Vivir El Evangelio De Manera Individual Y Todos Podemos Tener Muchas Excusas Respecto A Por Que No Congregamos O Por Que Nos Cuesta Congregar Sin Embargo Como Le Comentaba Llamaba La Atención A Una A Una Amiga Que También Es Este Creyente Le Decía Viajas Le digo Más de Hora y Media Diaria Para Ir a Trabajar No No Viajar Media Hora Para Congregar No Es Cosa Todos Los Días Imagínense Hora Y Media Será Que Estamos Trabajando Para Las Cosas Que Perecen Y No Invirtiendo En Las Cosas Que No Perecen Hace Tres Años Atrás Exactamente Un Día Como Hoy Publicamos En La Página De La Iglesia Un Pequeño Una Pequeña Reflexión Que Habíamos Que Habíamos En Internet Y Quiero Leerlo Porque El Hecho De Que Dios Este Con Nosotros Es También De Que Dios Nos Ha Llamado A Ser Parte De Un Pueblo Para Vivir En Comunidad Y Disfrutar De Esa Comunidad Y Esta Es Una Reflexión Para Aquellos Que De Alguna Manera No Que Está En Una Situación En Que Yo Estoy Muy Bien Y Por Eso No Voy A La Iglesia Sino Que Estoy Tan Mal Que Quizás No Debo Ir A La Iglesia Y Les Pedía Al Iniciar El Sermón Que Compartieran Esto Con Otras Personas Porque Probablemente Hay Muchas Personas Están Viéndonos Ahora En La Cámara En La Transmisión Hay Muchas Personas Que Ahora Si están en Chimbote Todavía pueden venir A participar De nuestro culto De Recibimiento Del Año Nuevo Me gustaría Que esto esté Lleno Repleto Debería estar así Que mejor lugar Para iniciar Un Año Nuevo Pero Esto es algo Que Quiero leerles Lo había leído Ayer En la noche Y Quiero Compartir Con ustedes Dice Ven A la Iglesia De todos modos Si tiene Relaciones Sexuales Antes del Matrimonio Ven A la Iglesia De todos modos Si eres Un drogadicto Tratando de vencer La adicción Ven A la Iglesia De todos modos Si estuviste Borracho Toda la noche La noche Anterior Ven A la Iglesia De todos modos Si no estás seguro De qué género Prefieres ser Ven A la Iglesia De todos modos Si no quieres Dejar Ese asqueroso Hábito Ven A la Iglesia De todos modos La Iglesia Es el espacio Y lugar Que Dios Ha dispuesto Para los quebrantados Perdidos Vacíos Confundidos Desesperados Rechazados Para los que se sienten Solos Todo pecador Tiene un futuro En Dios Y todo santo Ahora en Cristo También tiene un pasado Del cual fue librado Y perdonado ¿Cómo rompemos las cadenas De adicción y esclavitud? Con oración Oración por ti Oración contigo Orando juntos Oración de arrepentimiento De un corazón Humillado Que sabe que no puede Cambiar por sí solo Sino que necesita Del poder de Dios De la ayuda De sus hermanos Del amor De su familia espiritual No hay una sola persona En las cuatro paredes De la iglesia Que no tenga algo Que odie O que se arrepienta De su pasado Todos Hemos cometido Muchos pecados Y seguiremos Haciéndolo Pero su gracia Es suficiente Hay cosas que nunca Querría admitir En voz alta Sobre mí mismo Pero Dios sabe Todo de mí Y Él me ama Y cada día Me transforma Por su amor Para llegar A ser un hijo Obediente Y puro ante Él Así que lo que sea Que hayas hecho O sigas haciendo Lo que sea que Estés haciendo Ahora mismo Ven a la iglesia De todos modos Porque solamente Dios Puede cambiar Tu vida Solo Dios Puede restaurar Y llevarte a ser Quien debes ser Dios está Con nosotros Ya no hay más Soledad Para ser humano Y por eso Dios Nos ha hecho parte De una iglesia Porque El amor de Dios La calidez de Dios El perdón de Dios La misericordia de Dios Solamente Se va a experimentar Justamente En esta comunión Como hermanos en Cristo No es posible Decir que estamos En comunión con Dios O que Dios Está con nosotros Si vivimos Aislados Apartados Desvinculados De lo que Representa La iglesia O el cuerpo O el cuerpo O el cuerpo de Cristo Mientras José Estaba pensando En separarse O en Terminar Esa relación Apartarse Quedarse Solo Y dejar Y dejar a María También en soledad El ángel Le dice Al contrario Toma A tu mujer Toma A tu mujer Y él Obedeció Si hay alguien Que todavía Puede venir Venga Disfrutemos Y compartamos Juntos De este tiempo En el Señor Y para cada uno De ustedes Hermanos Que están aquí En esta noche Mi llamado Es el mismo Fortalezcamos Nuestros vínculos Dentro De la familia Del Señor Como ya les dije La soledad Es el peor Mal De nuestros tiempos Pero no es El peor mal Del ser humano El peor mal Del ser humano Es el pecado Y la soledad Solo es una Consecuencia De eso Y podemos Estar rodeados De personas Y aún así Sentirnos Solos Podemos Estar Rodeado De nuestras Familias Pero mientras Sigamos guardando Pecados Secretos Sin querer Confesar O sin querer Pedir Y ser honestos Decir hermano Ayúdame en esto Seguiremos Estando Solos Solamente Podemos Vivir En perfecta Comunión con Dios Cuando somos Honestos Los unos Con los otros Porque en cuanto Más nos apartamos Más Nos recluimos En nuestro pecado Y nos tratamos De mantener Una careta Va a decir El apóstol Juan En el capítulo 3 Nos vamos Hacia la oscuridad Hacia las tinieblas Y no queremos Venir a la luz Para que nuestras obras No sean manifiestas Y a todos Y a todos Aquí Varias veces Lo he comentado A todos Nos corresponde En algún momento Venir a la luz Y decir Esto es con lo que Estoy luchando Esto es lo que Me está pasando Estoy siendo tentado En esta situación Necesito ayuda Respecto a esto Este mes Creo que dos o tres veces He escrito Algunos amigos Pidiéndole ayuda Respecto a eso Necesito ayuda Específicamente Por esto Estoy luchando Específicamente Con esto Necesito ayuda Estoy a punto De quebrantarme Respecto a esta situación Estoy a punto De caer en pecado Estoy a punto De dudar De Dios De empezar a cuestionar O ya estoy cuestionando A Dios Ya estoy quejándome Respecto a una situación U otra Necesito Realmente Recordar El Evangelio Necesito que me exhortes Que me recuerdes La verdad de Dios Necesito De un hermano Que me aconseje Que me anime Que me exhorte En estos momentos Todos necesitamos eso Sus hijos Sus nietos Los adolescentes De la iglesia Necesitan eso Y que maravilloso sería Que lo tuvieran De parte de sus padres Pero si sus padres También siguen viviendo En la soledad No podremos hacerlo Si yo sigo viviendo En la soledad No podré Brindar eso A mi hijo Si yo no estoy En esa comunión Con Dios No puedo hacer eso Hacia mis hijos Al igual que vimos Lo que les comentaba Se rompió la comunión Entre Dios Y el hombre Adán y Eva Sencillamente No pudieron Mantener la comunión Nuestras fuerzas Nuestro ánimo Nuestra empatía Nuestras buenas Intenciones No son suficientes Para mantenernos En el amor Solamente La certeza Y la realidad De que Dios Está con nosotros Nos puede hacer vivir En una perfecta Armonía Como hermanos En Cristo Así que Estamos creciendo Como iglesia Y ruego a Dios Que ese crecimiento No sea algo Perjudicial Sino por el contrario Algo que nos haga Unirnos más Nos haga Profundizar más En nuestro amor Hacia Dios Y hacia nuestros hermanos Empezamos un año nuevo Como publicó Mi amigo Emanuel Campos Ya fallecido Hace Creo que Cinco o seis años Atrás Él publicó Perdón Ya siete años Atrás Él publicó Diciendo Pasar un nuevo año No es un portal Mágico Necesitamos Adquirir Nuevos Afectos Voy a leerlo Yo lo tengo acá Todavía no son las doce Tengo tiempo para leerlo Justo lo tengo por acá Igual lo he grabado En un short de Youtube Para que lo compartan Con sus amigos Hay cosas Que de un día a otro No cambiarán Y es que El paso de un año a otro No es un portal Mágico Que nos transforma El nuevo año No nos hará Tener más conciencia Del pecado No hará que Lo mortifiquemos más No hará que Nuestra piedad Aumente Un año nuevo No marcará Un nuevo inicio Para aquellas prácticas Que prometimos Adquirir Y otras Que juramos desechar Hay cosas Que un día Simplemente No cambiará Y es que El afecto Que hemos construido Hacia el pecado Y la liviandad Durante todo el año No se quitará Por empezar Un año nuevo La única manera De despojar A un corazón De un antiguo Afecto Es el poder Expulsivo De un nuevo Afecto Es solo Por la fe En Jesucristo Cuando somos Recibidos Como hijos de Dios Que el espíritu De adopción Es derramado Sobre nosotros Y el corazón Dominado Bajo el señorío De un grandioso Y predominante Nuevo afecto Es liberado De la tiranía De los deseos Anteriores Esta Es la única Forma posible De liberación No se trata De cruzar El portal Se trata De abrazar Un nuevo afecto El evangelio Aquel Que nos transforma Quieres empezar A hacer las cosas Diferente Necesitas Abrazar Un nuevo Afecto De nada Seible Simplemente Tratar De apartarse De ciertas cosas Tienes que ir Por aquello Que necesitas Realmente Si quieres apartarte De la lujuria Tienes que ir Hacia el amor No hay otro camino Si quieres apartarte De la pereza Tienes que ir Hacia la laboriosidad Si quieres apartarte De la queja Del fastidio Ve hacia la gratitud No es posible Simplemente apartarte De esas cosas Y dejarlo vacío Necesitas Necesitamos Adquirir Nuevos Afectos Consideras O llegas A evaluar Que necesitas Mejorar Tu comunión Con los hermanos En Cristo Busca Un nuevo Afecto Busca Restablecer Congregar Más Participar Más Conversar Más Con hermanos Tienes un montón De hermanos Que te han Que te han Agregado En el Facebook A ninguno Lo has Aceptado Porque no Quieres Hablar No Quieres Que vayan Dos Publicaciones Empieza A aceptarlo Y empieza A borrar Lo que tenías Que borrar Necesitamos Nuevos Afectos Todo aquello Que consideras Que debes Cambiar Del 2023 Necesitan Ser Reemplazados Por nuevas Cosas En el amor En el temor Y en la comunión Con Dios Todo No es forma Simplemente De hacerlo En nuestras propias Fuerzas O reemplazarlo Por algo Menos Nocivo Ya no tomo Una Coca-Cola Ahora tomo Una Coca-Cola Cero Necesitas Nuevos Afectos El mundo Lo que hace Es Enseñarnos O recalcarnos O Menternos a la cabeza De que podemos Mantener El pecado Siempre y cuando No sea tan grave Podemos Mantener La inmoralidad Mientras los demás No se enteren O mientras Entre comillas No afecte A otras personas Puedes Mantenerte En la iniquidad En lo pecaminoso Siempre y cuando Puedas Pagar por eso O No importe Si afecta A otras personas O las personas Que afecta No son importantes Para ti Este es un grave Engaño De Satanás Necesitamos Nuevos afectos Aquellos Aquel afecto Aquel gran afecto Que puede transformarnos Y es el Gran afecto El gran amor Hacia Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Amémosle más A Él Porque Él está Con nosotros Amén Oremos Señor Santo Gracias El gran afecto